Buenos días mi gente chula, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por donde sea que nos estén viendo o me estén viendo y pues miren, es horrible, pero pues estoy poniendo muy seguido mi bálsamo o algo para los grandes partidos y ya se está subiendo el vlog, el que vieron antes de este. Y sí, gente chula, y pues ya me siento más mejor, sí todavía tengo hinchaditos mis cachetes, pero tengo que arreglar todo este tiradero, miren. La cama está extendida. Tengo que apurarme hoy. Y hoy es dominguito. ¿Ocho estamos? Creo que sí, ocho. Sí, porque el viernes, pues, sí, estuvimos a seis. Sí, hoy estamos a ocho. Sábado, digo, domingo 8 de enero del 2023. Y estaba pensando, se me llega a que olvidar la fecha o que me hago por eso, sí, escribirla así en el vlog. Y pues sí, porque luego me da pereza decir también la fecha, pero no lo tengo que decir para que así uno no se confunda. Y bueno, estoy viendo pereza porque estoy viendo que está produciéndose, subiendo el vlog. Está procesando. Y bueno, gente hermosa, sí, 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 ma, nos vemos más al rato. Y bueno, parece que me maquillé, pero no, solo me puse bálsamo y me puse mis lentes. Y pues, hace rato me hice esta media cola, creo ya me lo vieron, no sé. Voy a ponerle pausa esto. Y pues, ya tengo atendida la cama, voy a borrar mis toallas. Y pues, aquí ya está arreglado, ahí yo pongo mis potas. Y pues, ya. Y pues, hoy le toqué, este, tuvo que ir a trabajar mi amancito. Tuvo que sustituir a un chico, a su compañero de trabajo. Y pues, de todos modos, hoy va a salir temprano. Me dijo que probable saldría a las dos. Así que acá llegaría como a las tres, tres y media más o menos. Y. Y pues, quiero esperarlo para comer. Ahorita nada más me voy a comer un plátano. Para que no esté tan, con tantas bebidas. Y voy a arreglar también aquí la cocina. Ya han salido en algunos trastes. Y ya como que ya se me desinflamó un poco aquí. Los cachetes. Aquí me tomé dos tallos, ¿no? Ya. Jeje. Sin querer no azoté. Azoté en la taza. Poner un poco de espacio aquí. A la mesa, esto. Se juntaron las cosas acá. Bien, pero. Hay caras vacías. De estos, digo. Tiene una gotita. Pero como no me voy a estar tirando el agua. Ya ves. Va a cierro un poquito acá. Ay, por fin. listo 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 ya vamos a dar algo a ver aquí en el closet pongo las bolsas bueno ahí siempre las hemos puesto así que no van a decir ay por qué viste las bolsas en el closet ahí siempre las hemos puesto y así ah 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 esto lo pongo acá esto lo tenía una mesa de allá pero decidí quitarlo para que tuviera más espacio en la mesa ya está voy a limpiarle aquí con algo bueno con otro robot tipo jejejeje y les voy a enseñar cómo quedaba la mesa acá porque moví lo que tenía aquí a un lado y ahora lo puedo hacer del otro lado tataaa así quedó mejor qué buena gente hermosa nos vemos en un rato y ya estamos aquí jejejeje y pues estoy viendo con la charita pero les quiero mostrar que ya tengo todo limpio tataaa y les voy a contar por qué tengo esa tabla en donde sea allá, acá, aquí, acá jejejeje el motivo de la razón es que cuando tenemos aquí el escurridor y cuando cocinamos cuando cocinamos entonces este se quemaba si cocinábamos y entonces aquí tiene la quemadura se fue como derritiendo y entonces por eso decidí quitarlo de allí y poner aquel escurridor y si esto lo pongo allí abajito el agua se puede tirar al suelo y por eso en la mesa y ahorita estoy pensando en lo poner acá con unas cosas por ejemplo la canela molida el café y las mieles un poquito té y pues aquí en el primer comedor ya está todo limpio y pues llegó David pero tuvo que salir otra vez porque tuvo que ir a comprar hígado y vamos a comer hígados encebollados y con las dos pupusas que sobraron porque como ayer comimos eso y entonces por eso y aquí están sus tenias que usan al trabajo jejeje ok gente hermosisísima nos vemos mas al rato hola gente pues ya llegó mi amorcito cha 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 leche con ba y vamos a comer hígado con cebolla ya tengo la cebolla hígado y aquí la cebolla ya está lista la cebollita y trajo nopales trajo tortillas y me traje una gelatina mi amorcito si me traje su gelatina que le gustan y ahorita que no hablo de comer nada duro ajá tataón es mi gelatina pues esta fría ay mis mandos esta fraia desde el hígado ay mamá mucadito Cuando llegó de trabajar, que me asustó mi abuelcito. Ah, no, cuando llegó de comprar el hígado, me asustó. Pero no, me pidió que sacara algo del refri. Sí, que ya no sirve. Pero está ya hígadito, no se come. Y después me dijo que era porque se había agitado. Sí, caminé una hora de aquí hasta allá, mi amor. Es media hora de aquí y media hora de regresar. Una hora, exactamente. Pero es bueno eso, caminar. Caminar reduce también el estrés, todo eso. Pero como me dijiste, un poquito, pero acá estoy bien. Sí. Así es. Y ahora lo vamos a sazonar con un poco de sal. El cocinero David. Vamos a ver un poquito más por el lado. Ahora. Así pues nomás. Como le hace el famoso ese. Chef. Nada más. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Vamos a ver. Y ya. Un poquito de comino. Y ya. Un poquito de comino. Es. Y ahora le vamos a echar. Ah, el aceite. El aceite que ya sacó este. Pero ahí hay más. Así es. Aprender a fuego. Lerocito, ¿te acuerdas cuando recién llegamos aquí no le entendíamos a la estufa? Nada, nada, mi amor, ni a la, ni a, para aprender este, la, la, este, ¿cómo se llama? La del baño, la regadera. Oh, sí, la regadera también. Un día yo aprendí donde estaba fría y me salió el agua fría y me bañé con el agua fría. Pensaba que era la caliente. Ajá, querías abrir el agua caliente y abrirse toda fría. Y la fría ahí, que me bañé. Ajá. Te vienen unos gritos. Y a, y a mí me pasó al revés. Según yo pongo la calientita para que estuviera. Y cuando ponga ahí la mano que me duele bien fría. Ya, me pude que bañar con agua fría. Y era en pleno, este, invierno. Sí. Un poquito más y ya. Ajá, los primeros días de noviembre. De noviembre. Porque llegamos aquí el 31 de octubre. No, no, pues ya llevamos un año acá. Ajá. Y ves que la estufa, según la prendíamos con el escendedor. Ajá. Y no. No era así, no le sabíamos nada. Ajá. Pues ya nos acumulamos más y también. Aquí este. Ajá. Sí. Bien rápido pasa el tiempo. Sí. Y bueno, nos vemos. Ajá. El hígado. Ajá. A fuego lento. Bueno, otro rato. Ya, ya iba a despedir el vlog, pero otro rato. Tenemos aquí las cebollas. Me gusta cortarlas así en círculos. Rodajas. Ajá. Las rodajas. Rodajas. Sí, ya está acá la cebolla. Vamos a poner esto. Ya está. Le pone bastante, bueno, no bastante, un muchito ahí de cebolla al hígado. Una cebolla, una cebolla entera, una cebolla entera, pero esta como cuando se va cocinando el hígado, esta se va haciendo, se va cogiendo, se va haciendo más chiquita cada vez. Ajá. Ya queda bien poquita. Sí. Y sí, bueno, también vamos a cocinar aquí estos, estos nopalitos, están bien. Yo creo nada más tú les vas a comer un muchito, porque para mí va a estar un poquito duro y es, este, baboso. Hoy, este, yo trabajé en el deli, el domingo, este, pues, entré temprano y, pues, no he comido nada y, este, hasta ahora, este, voy a empezar a, vamos a empezar a cenar, hasta que cocine mucho. Sí, igual ni comía, o sea, sí me desayuné, pero no cae, cae. Ajá, sí. Están los abocates, a ver qué más hacemos y, bueno. Sí. Más que cuidado, mi amor, que esto, este, esto ya, ya es una receta. Ponte más para allá, mi amor, si te parece que va a, brinca. Una receta fácil. Sí. Porque hay personas que no saben cocinar y entonces es más fácil para que lo puedan hacer. Sí, esto no es la difícil. Ajá. Sí. Sí. No, sí, no, sí, no, un poquito. No es nada difícil, pero esto es mejor. Ajá. Yo voy a bajar un poquito más para que no, ahí, para que no se... Yo, yo voy a bajar un poquito más para que no se... Ajá, un poquito más. Ajá. 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 A ver si no lo quemo, porque no se quema. Lo prendía yo a fuego alto y se me quemaba. Pero ya prendía, se cocinaba a fuego lento, despacio, tranquilo, para que no se me queme. Y como lo prendía a fuego alto y luego se me quemó. ¿Te acuerdas cuando le pusiste arroz al caldo, así encima y cómo se levantó? Se levantó bastante, yo me acuerdo, mi amor. Sí. Pero porque estábamos muy apurados, ya teníamos hambre, entonces le pongo el arroz así con todo y la huevo. Y estábamos en cuarentena. Sí, yo creía que era poquito, pero no, era mucho. Sí, ya después no pudimos comer eso porque lo... Y es que no era así, era diferente. Era muy diferente, era poquito. O sea, primero era hacer el arroz, así como se hace normalmente, ¿no? Sí, se fría. Y ya después hacer el caldo. Sí, yo después... Pero ahí lo hizo al revés. Lo agarré y lo que lo hago así. Sí. Oh my God, mi hermano. Qué tiempos, ¿verdad? Sí, ese tiempo, sí. Lo que pasa es que estábamos en pandemia. Sí. Estábamos muy estresados. Yo ya, o sea, hacíamos las cosas así muy rápido. Ajá. El plato ya está limpio, solo lo había puesto allí. Y ahorita lo está secando. Ajá. Sí. Qué recuerdos muy bonitos. También tristes, de repente. Tristes, pero también bonitos. Y bueno, nos vemos en un rato. Sí, nos vemos, sí. Sí, pues vamos a cocinar. Ya está cocinando poquito a poco. Poco a poco, digo. Poquito a poco. Poquito a poquito. Ajá. Pues ya, mi amosito, ya le puso la cebolla. Cebollitas, miren, cómo quedó. Cebollitas. Ah, ya huele rico. Se cortó. Miren. Ahí puse la cebolla, huele bien rico este hígadito. Sí. Está suave, eh. Está bien suavecito. Ajá. Acuerdas el que compramos ahí en Cherry Valley, mi amosito, ese hígado. Ajá. Está madurísimo. Ay, sí. Y ese que compramos en la tienda Guadalupe. Y todavía raro, ¿te acuerdas? Sí, horrible. Ya ni lo pudimos comer, mi amor. Ajá. Y este no, este hígado, usted es de la tienda mexicana guadalupana. Es bueno, muy bueno. Ajá, se llama Guadalupana Segunda. Ajá. Miren. Ya se está cocinando poco a poco. Yes. Poco a poquito, poco a poquito. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Luego sale un poquito más para que no se vuelvan, ¿no? Yo también hago comida, ¿no? Que se crean, eh, que yo no ayudo, mi amorcito. Claro que yo también hago, ¿verdad, mi amor? Sí. Sí, mi amor, tío. ¿No está? Miren. Delicio. Qué rico. Es rico. Seguro un calazo, este... El humo. El humo para olerlo. Ja, ja, ja. Lo huele, ¿no? No huele bueno. Ajá. Y la cebolla, no me gusta cocinarla mucho, este, muy... Mucho tiempo. Ajá. Mejor hubieras pasado el plato para que así ya no te pese el sartén cuando... Mejor con el plato y paso todo. Vamos a pasar lo que hay que hacer más, ¿no? Ay, 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 yo creo que se va a llenar. Se llenó. Pero se llenó bien, no se tiró. Miren, qué rico. Yummy, yummy. Luego en taquitos, ay, qué rico. Sí, 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 sí. Y esa se me saboreó. Sí, y ahora vamos a calentar estas dos pocusas que tenemos aquí. Ajá. De ayer que compramos. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, ahí están, tienen agua. Pásales un papel, un papelito ahí, ahí. Un poco. A ver si no se pega. No brinda. No, no se pega. No, ¿verdad? Nah, no es verdad. No sé, vamos a calentarlas. Más bien que no brinquen, más bien. Sí. Ahí está. Ya tenemos ahí. Ay, digamos. Ajá. Salva las manos. No sabes cómo quedó el higadito. Mmm, miren. ¿Qué es? Mmm, no, 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 prueba. Mmm. Suavecito. Suave. Suavecito. Está esquisito. Mmm. Está rico. Está rico, está suavecito. Es algo, algo, es algo sencillo. Ajá. Sencillo para cocinar. Ahora no le pude volcar porque lo empecé diferente. Sí. Bien sencillo. Al video, pues. Ajá. Es que cuando grabo así aquí al revés, ya no se puede girar la cámara. Ya no. Vamos a hacer acá. Pero está, está bueno el hígado. El hígado está suavecito. Suave. Muy suave. Muy suave. Y se liga más suavecito. Ay, está caliente esta cosa, mi amor. Oh, wow. Le queda lo caliente las pizzas. Ajá. A ver si no brinca ahorita, mi amor, ahí. ¿Verdad? Sí. Wow. Ahora, para que no pases el sartén hacia la mesa. Te jalas el plato para acá y así sirves. O sea, lo haces mal, mi amor. Yo te estoy dando un consejo. Un buen consejo. Ándale. Ajá. Está brincando. Sí. Y ahí va quedando. Guau, quedó bien negro el sartén, mi amor. Ajá. Están bonitos tus gallitos. ¿Cuál es el gallito? No le peguelo. Así se le dice cuando se para el pelo. Le decimos gallitos. Es por el gorro que me puse, me puse todo afuera, hace frío. Ajá. Me puse una cosa así. Sí. Yo me ponía así. Y pues... Y bueno, gente. Bueno, sí, pues ya. Ya que terminé de esto, vamos a cenar. Y bueno, nos vemos en el próximo vlog. Eso. Y eso es nuestro amor vlog. Un amor verdadero y eterno. Chau. ¡Gracias!